En el tercer capítulo de la serie contra cañeros, nuestro bateo atacó temprano y nuestro picheo supo salir avante a la hora cero. Ahora, Edgar Arredondo se encarga de encabezar la misión. La Ruta por el 12 te presenta el cuarto de la semifinal contra cañeros de los mochis. Quédate en casa y disfruta este 10 de abril un clásico guinda a las 18 horas de Sinaloa, 19 Ciudad de México, en nuestra página de Facebook y canal de YouTube. Porque en la Ruta por el 12, también tumbamos caña. La Ruta por el 12 te presenta el cuarto de la semifinal contra cañeros de los mochis.